En el Congreso del Estado se aprobaron diversas reformas legales para prevenir la deforestación, la tala clandestina y la pérdida de cobertura vegetal, situaciones en las que Michoacán ocupa el cuarto lugar, esto para dar certeza jurídica en las políticas medioambientales. Las leyes en las que se realizaron las aprobaciones fueron la de prevención y gestión integral de residuos, así como la ley de desarrollo cultural, la de responsabilidad ambiental, la de cambio climático, la de desarrollo forestal, así como el código penal del Estado de Michoacán, esto para establecer las bases jurídicas con las que se cuidarán el bien de los suelos del Estado de Michoacán, especialmente los forestales, así como su riqueza natural, tanto respecto a los incendios provocados en los bosques como al cambio de uso de suelo y evitar que estas prácticas destructivas hacia el medioambiente se sigan realizando y no queden impunes. Informo para el 113, Javier Mogaña.